Bueno, aquí llegué yo, llegó la magia, llegó el color, llegó la vida Hola, ¿cómo están? ¡Ay, ay! ¡Les extrañé! ¡Ay, abracito! ¿Qué se cuentan? ¿Qué se dicen? Coméntenme Una palabra chilena que aprendí acá es nanay Me gusta mucho, creo que nanay es como un abracito o como que, como cuidado Así que nanay, sea lo que sea que estás pasando Yo estoy bien dentro de lo posible, tuve una batalla muy fuerte con la depresión Pero bueno, lo importante es que estoy acá Así que tengo mucho que contar, tengo mucho que chismear y decirles Y muchas ideas en mi mente que están así como Por eso esta noche vamos a tener una cita, ¿sí? Una cita conmigo, he traído todo mi arsenal acá Vamos a hacernos skin care mientras chismeamos como dos viejas mejores amigas que no se ven hace tiempo ¿Cómo estás? No te veía desde el inicial ¿Cómo está tu marido? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo van las cosas? Me encanta Voy a comenzar hidratándome toda la cara con esta mascarilla de acá Todo lo compré en Miniso porque soy fan de Miniso Miniso Colaboremos, baby Ay, Dios mío, está helado Ay, está helado, está helado, está helado Ay, está helado Está helado ¿Han escuchado esta canción de Gustavo Cerati que se llama Dios? Hay una parte donde dice Pones canciones tristes para sentirte mejor Y yo toda mi vida desde que escuché esa canción que fue desde los 15 Como si debiera empezado a los 15 Pero siempre me identifiqué con esa frase Como que cada vez que estoy triste es como que me encanta hundirme más O sea, estoy mal, es como si tuviera una herida y le meto todo el dedo Y creo que no soy la única persona que le pasa ¿También te pasa? Sí, terrible, ¿no? ¿Qué masoquistas que somos? Lo sé La cosa que me he dado cuenta que es mucho más fácil estar triste que fuera Porque para estar feliz uno tiene que hacer cosas, ¿sabes? Uno tiene que esforzarse más Uno tiene que trabajar en las cosas que te hacen feliz Uno tiene que buscar la felicidad Mientras que el ponerte triste es como que... Ah, la vida es una mierda Y a veces encontramos cierto confort en la facilidad Porque hay que aceptarlo, somos flojos, ¿ok? Y yo he estado en los dos extremos, ¿saben? En lo de tristeza profunda O sea, yo cuando era chiquilla me creía emo Acá estoy yo Terrible pasado Lo sé, todo el mundo tiene un pasado ya Pero como que escuchaba Panda Escuchaba Kudai Me hacía todos los dramas en mi cabeza Vivía en una película, ¿ok? Y de hecho Si vamos a un hecho histórico Y si vemos esto con otros ojos Es que la melancolía siempre ha existido Y la melancolía ha inspirado un montón de cosas Un montón de obras de arte Un montón de musicales Un montón de libros Un montón de poemas Pero melancolía no es tristeza O sea, mucha gente confunde el término de melancolía Es tristeza, pérdida No sé, sentirse devastado, devastada Pero no es tan así la melancolía La melancolía es un profundo sentimiento E incógnita de pensar qué es lo que nos va a pasar en la vida No, no es nostalgia Y lo podemos ver reflejado en muchas obras Y puedo decir que muchas obras que me encantan Terminan en tragedia Soy fan de la tragedia Me encanta La La Lang Porque me encanta que el final haya sido en tragedia Y que no se hayan hecho felices Me gusta Romeo y Julieta Porque se murieron los dos Me encanta Esta es una de mis películas favoritas Porque termina en tragedia Es hermosa, véanla Y a la hora de estar en ese balance de tristeza También conozco el otro balance El de ser súper positiva Y súper positiva tóxica, ¿saben? Yo era doña colorinche Con mi polito de boquesponja Mi polito de perro y tonito de rinco Yo era súper feliz Y siempre ponía en todos mis cuadernos Sé feliz Sé feliz Sé feliz Hay razones para sonreír El día que no sonríes es un día perdido Me doy cringe Perdón, pero era así Entonces, como persona que ha estado en los dos extremos Puedo decirte que Los dos extremos apestan ¿Ok? Hay que saber encontrar un balance Y ese es mi maldito problema Ese es mi problema Actualmente No sé encontrar un balance Le tengo miedo a estar triste Le tengo miedo a estar feliz Cuando me siento triste O cuando hay algo que me frustra Como que me opaco Y me da ansiedad Y cuando pasa un momento feliz Pienso No me merezco este momento feliz Y de nuevo comienza así La cabeza Y quiero saber si también te pasa Pero le tengo tanto miedo a sentir En general Y yo creo que es porque he experimentado Felicidad Mucha felicidad Pero también he experimentado mucha tristeza Entonces Me da miedo sentirla ¿Saben? Porque siento que si igual la siento Luego voy a tener un vacío Lo cual está mal Y no debería ser así Porque Todas las emociones Ya sean buenas Malas Ira No sé Nerviosismo Todas Me aportan algo Es algo que estoy luchando últimamente Porque Hay días en que refiero No sentir nada Y estoy así Y no está bien Porque no es No es sano No es sano negar El abismo No es sano negar La felicidad No es sano negar mis emociones Porque eso hace que explote Así que Estoy trabajando en esto Ahora últimamente En el tratar De sentir todo lo que tenga que sentir Y no negarlo Porque si lo niego Peor va a ser Porque Las emociones que me dan brillos Las emociones que me dan tristeza Todas las emociones Me hacen Estar acá Así que Ese es Como que mi goal For this year Porque estoy hablando de inglés Bueno Es mi meta Mi meta para este año El poder sentir Todas mis emociones Porque Todo va de la mano junto Esto También tiene esto Y esto tiene esto No siempre estás feliz No siempre estás triste Hoy mi cara era diferente Leí Por ahí De que Viste Que quitas esto Y que te queda toda la cara Manchada Así como Como baba Entonces tienes que hacer esto Tienes que aprovechar Todo lo que te da Hay que sacarle El IGB A esto ¿Sabes? Brillando Oh pero esperen Yeah That's me Tuve un fuerte Episodio depresivo Hace Tres semanas Un mes Sí Por ahí Exactamente No recuerdo bien Yo de por sí Tomo pastillas Ok Pastillas antidepresivas Estoy medicada Desde el año pasado Pero pues Tuve un bajón Porque La depresión Es una enfermedad Y a veces Tiene Altos y bajos Como cualquier otra enfermedad Y pues Casi me internan Me tuvieron que hacer puntos En los brazos Felizmente ya Me los quitaron Y Oh Tienen corazoncitos Oh my god Esta es la cosa más tierna Que he visto Yo estoy contando Algo súper Como fuerte Pero ya saben Cómo soy No sé por qué Me daba vergüenza Como contarlo Saben O sea Me daba vergüenza Contarle a mis amistades Lo que había pasado Vergüenza robar No estar mal Porque Sí Saben qué Tengo depresión No sé lo que me da vergüenza Estoy medicada No es O sea Que es algo malo Sí Como cualquier otra enfermedad Saben Como que Tenemos que empezar A ver la depresión Como una enfermedad Como lo que es Tampoco Me deprimo Para llamar la atención La gente no se deprime Para llamar la atención ¿Ok? Ojalá Ojalá fuera eso Y no tuviera que tomar pastillas Para poder producir felicidad Porque Mi cerebro no puede hacerlo No se puede Lo digo así Porque Hay mucho prejuicio Hay muchísimo prejuicio De que Ay pues tienes depresión Ya vas a estar bien Desearía estarlo De verdad Y ya que estamos en esto Como persona con depresión Quiero saber si tú tienes depresión O si conoces a alguien con depresión Y hacer un segmento chiquitito De cosas que debes decirle a alguien Que tiene depresión Si es que conoces a alguien O Que quieras que alguien te diga Así que si quieres que alguien te diga Envíale solo este segmento Como Oye mira Tengo depresión Esto me va a hacer bien Porque siento que Hay muchas cosas que A veces No lo hacemos de mala Pero No Ayudan mucho Como por ejemplo Cuando alguien disminuye tu dolor ¿No? Tú te atreves a contarle a alguien Lo que sientes Y Otra persona te dice Ay por eso estás triste Hay tantas cosas para estar triste Mira cuántos niños se mueren No No Ningún dolor se compara Con cada persona El dolor es distinto ¿Ok? Para la persona que te está contando eso El dolor que estás sintiendo Es tan fuerte que lo tumba Y tampoco está bueno Comparar Los dolores ¿No? Cada persona tiene su dolor O comparar vivencias Ponte que a veces pasa Y también está este comentario de Oye pero esa persona Pumbo Tú también puedes Oye pero mira fulanita Qué bueno que a fulanita le fue bien De verdad Qué hermoso Que me alegra Pero no significa que A mí me va a ir bien Me gustaría que me vaya bien Pero No está bueno Tampoco comparar así Y yo sé que la gente que lo hace No lo hace de malo Por eso Hago este segmento Para poder sacar estos estigmas ¿No? Otra cosa es que Siempre es bueno escuchar Cuando una persona quiere contarte Escucha Escucha Y escucha Y escucha Porque a veces es muy difícil Abrir nuestro corazón Y bueno por acá Persona es difícil Abrir su corazón ¿No? Y lo otro es que Hablar de No significa Que lo estés fomentando De hecho Ayuda muchísimo Para la prevención Hablar de esto Y es bueno también Que la persona Te exprese Las ideas que tiene Respecto a esto Para así Las hable Las hable Y las suelte Y sobre todo Hablarlo Porque hablarlo Para mí es como Lo más importante En todo Otra cosa Que también ayuda Es recordarle A la persona O decirle A tus amiguis Que te recuerden Que están ahí Para ti Tener tu círculo De amistades cercanas ¿No? Yo por ejemplo Tengo a mi mejor amiga Y mi hermana Tenemos un chat grupal En el cual Como que igual Decimos nuestras emociones Y podemos soltar Nuestros sentimientos Porque es muy importante Que hables todo Lo que sientes Y seguramente Hay más cosas Pero ahorita No se vienen a la mente Siento que estas son Como las más puntuales ¿No? Escuchar Hablar Tendrán un espacio seguro También Yo creo que esto Pues quedó Voy a estar acá Así Esperando que Esto Haga que mis ojeras Se vayan Mágicamente ¿Sabes qué? La vez pasada Me rasuré La panocha Porque fui a la piscina Y Pucha ¿Para qué me rasuré? Puta madre Estaba así Miren Cada vez que alguien Me veía Me rascaba Porque me picaba Encima también Me rasuré Por el Anastasio Y oh Qué dolor Nunca más Me vuelvo a rasurar En mi vida Felizmente Ya no me pica Mmm Para esto Tengo que mojar La nariz Porque Si no No pega Así que ya mojé La nariz Lo ponemos Por favor Que me quite Los puntos negros Hasta mi vida Pasada Oigan Haco está durmiendo Ay les voy a mostrar Se ve tan tierno Chao Es lindísimo La vez pasada Casi se muere No en serio Casi se muere Horrible Porque Les cuento Repito Ya miren Lo que pasa Es que a Haku Le huele los huevos Adiós descendencia Ya nunca más va a tirar Bueno No se pierde mucho Lo castrepen Porque muchos perritos En el mundo Si quieren un perrito Adócten La cosa es que Todo bien Después de la castración Así estaba Y en eso En la noche Como a las 11 Se viste a 11 y media Se le hincha la cara Al perro Pero se le hincha así Y yo de ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ustedes saben Que yo amo mi perro O sea Si a ese perro Si a ese perro Le pasa algo Yo me muero O sea Yo me muero Ya Que ala No sabía qué hacer Me puse a llorar Dije Pucha Se me va a morir el perro Llamé a emergencias No había ninguna veterinaria Que atiende La primera que atendía Era como a las 11 De la mañana Del día siguiente Y yo como puñalada Se me va a morir el perro Y como que Pasé toda la noche en vela Porque encima Su respiración del perro O sea De mi Haku Estaba así Estaba agitadaso Entonces yo Toda la noche Literalmente Como que me levantaba Cada 15 minutos Para sentir que respirara El perro Porque estaba Asustadaso Santo remedio El día siguiente Lo llevé al veterinario Ya Y ¿Qué había pasado? Mi perro Es tan Pituco Es tan así como Se olvidó Que salió del cerro ya Pero es tan así como Que es alérgico A la penicilina O sea Haku No soportó No dejó No dejó Ni las pastillas Yo ni siquiera soy alérgica a nada Ni al polvo Soy alérgica Pero mi perro Alérgico a la penicilina Así que le pusieron inyecciones Le ayudaron Le dieron otros pastillas Y Calmado Todo bien Todo tranqui Pero lo más pendejo Era que El perro Cada vez que yo Le ponía su mallita Esta malla Y le pensaba Que ahí hacía pichi Y se lo meaba Tanto fue así que Haku terminó Usando pañal Momentos que mantienen Humilde a Haku Felizmente ahora está bien Y está tranquilo Está feliz Así está Pero pues La odisea que pasa en mi vida La odisea La odisea Creo que ya está durito Mal pensadas Mal pensadas Soy fan De ver este tipo De videos En los cuales arrancan Los Ay Dios mío Este es el regalo Perfecto para mí Lo necesito Lo quiero Por favor Ah Duele 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 Ay señor Dios mío Voy a ser totalmente honesta Ok No estoy sintiendo placer Viendo esto Siento que arranqué Más mis vellos Que los puntos A menos que no tenga Ningún punto Pero no En serio O sea A mí me encanta Verlo así Y ver el placer Orgásmico Visual Pero no veo ningún Ahí vi un puntito Para uno nomás Carajo Esperaba más Así que Review a esto 6 de 10 Vamos con nuestra última Mascarilla Que es la de acá Que es de dos pasos Me pongo el serum Y luego te aplico Me aplico esto de acá Toca chismecito Algo Ah carajo Algo ha pasado recientemente Y no sé si es 2023 No sé si es el momento En el que estamos No sé si es porque Es temporada de Aries No lo sé Pero Siento Y quiero que me confirme Que todo el mundo Está encontrando pareja Todo el mundo Se está enamorando Todo el mundo Se está casando Todo el mundo Está súper cute Y enamorado Enamorada Enamorada Y yo estoy así Y me gustaría Enamorarme Me gustaría Enamorarme Y de hecho Estaba saliendo Con alguien Estaba conociendo A alguien Y pues Era lindo Porque me hizo Pues tener La vara más alta Respecto al amor Me hizo darme cuenta De qué tipo De amor quiero Qué tipo de amor Necesito Y eso es lindo Sobre todo El tener la vara más alta Pero la cosa Es que No pude dar El siguiente paso O sea Por más que lo intenté No pude O sea No pude Como pasar Al hecho de enamorarme Solo me gustaba Mientras que esa persona Ya se había enamorado Y yo estaba como No puedo Era como si algo Me frenara Como si algo Me impidiera Enamorarme Y un momento Pensé Oh Dios mío Esta persona Es tan buena Conmigo Y me trata Tan bien Y me da mi lugar Y me trata Como realmente Siento que me merezco Como siempre Quise que me trate Y no puedo Quererla Como me quiere Y me dolía ¿Sabes? Me dolía Me dolía Porque pensaba Dios Y si estoy Desperdiciando Esta oportunidad Y si no hay Ninguna persona Que me trate Tan bien Como me trata Esta persona Muy aparte Que Esta persona Quería ya Un futuro Conmigo Establecido Y yo Todo en parte Lo quería Pero también Otra parte De mí No lo quería Porque una parte De Wendy Que es la Wendy Que nunca estuvo Sola tanto tiempo Que siempre estuve De relación En relación Y nunca me dio El tiempo El tiempo De estar Conmigo Entonces era Como que Ok Me gusta Esta persona Pero Realmente En este momento De mi vida Necesito elegirme Y yo pienso Si es que En un momento En tu vida Te toca elegir Entre una persona Tú La respuesta Siempre vas a ser tú Esa siempre va a ser La elección Correcta No hay otra más Tú eres La mejor elección Que puedes hacer Y también me he dado cuenta Que no sé estar sola Sobre todo Después de haber salido De una relación De casi seis años Es muy Raro igual El querer Siempre estar acompañada Porque no sé estar sola Ok No sé estarlo Y me digo ¿Cómo Se supone Que pueda valorar La presencia De alguien más Cuando ni siquiera Puedo valorar Mi sola presencia? Y durante El tiempo Que empecé A tener relaciones amorosas Que es que data Desde los 17 años Que empecé No, 16 años Que empecé a salir Con gente Ya hace 10 años Nunca he estado Realmente sin salir Con alguien Siempre igual Estaba soltera Pero No sola Soltera Pero no sola Cariño Pero Me refiero al hecho De que siempre estaba Pensando en otra persona Queriendo gustarle a alguien más Buscando el amor Y por primera vez Quiero pensar solo en mí ¿Saben? No es egoísta Quiero ser yo La primera persona Quiero que mi opinión Prevalezca más Que la persona Que me gusta Algo que también Hago bastante Y que hacía mucho Con mi expareja Era buscar aprobación O sea No tenía O sea Tenía mi propia voz Claro Pero siempre preguntaba ¿Y qué opinas de esto? ¿Y qué opinas de esto? Y no O sea No digo que no quiero Opinión de otras personas Porque me gusta Escuchar la opinión de los demás Pero quiero que La opinión que prevalezca Sea la mía Una vez me pasó Que A mi expareja Me dijo Que le gustaban Las chicas con pelo corto Y yo me corté el pelo Yo no quería tener el pelo corto Pero me lo corté Mi expareja jamás Me dijo que me corté el pelo Simplemente yo pensé Ah Quiero gustarle más Y me corté el pelo Lo cual fue muy tonto De mi parte Porque tenía el pelo largo Y bonito Y si bien Es lindo Cambiar por tu pareja Y que tu pareja Cambie por ti No quiero tener Que hacer esas cosas Como para gustarle más Como si yo No fuera lo suficiente ¿Saben? Ah Uy Estaba inapesta Que miércoles Esta mascarilla Hasta la han pasado Por el poto Que onda Uy Esté helado Esté helado ¿Por qué siempre están Estaladas estas cosas? Uy Tanta tecnología Que no pueden hacer Una mascarilla calientita Y lo otro es que Mi lenguaje de amor Es dar cosas ¿Ya? Me encanta dar cosas No, en verdad Yo creo que tengo Todos los lenguajes de amor Mi lenguaje de amor Es tiempo de calidad Dar cosas Es decir palabras lindas Dar apoyo Es todo El punto es que pienso A veces siento ganas De tener mimitos ¿Saben? O que me engrillo O que me trate bonito O que me hablen lindo A quien no le gusta Que le hablen lindo Pero ya no quiero Buscarlo en otra persona Si quiero que alguien Me dé mimitos Me los voy a dar yo Si quiero que alguien Me hable lindo Yo me voy a mirar Al espejo Y me voy a hablar lindo Ok Y esa es también Mi meta para este año De que No quiero que otra persona Me dé Lo que yo me puedo dar O sea Si tanto busco Una aprobación De alguien más Quiero yo aprobarme Quiero Quiero ser mi propia fan Ok Yo verme Y yo gustarme Muchísimo Al punto De que yo me necesite Más a mí Que alguien más Quiero ser mi príncipe azul Quiero ser mi princesa azul Quiero ser eso Eso Con eso llegué a la conclusión ¿No? Después de haber salido Con alguien Que igual fue bueno Porque uno aprende Cuando sale con personas Yo acabo de aprender Que no estoy Para tener una relación amorosa De que Ay no O sea es que Odio el amor Me encanta el amor Amo las comedias románticas Ok Pero No es el momento Siento que no es el momento Ahora me enamoro ¿No? Tocando madera No Siento que mucha gente Como que lidia con eso ¿No? De Ah Estoy dejando pasar a una persona No Está bueno que la dejes ir Porque Esa persona también merece Encontrar a alguien Que le quiera Con mucha intensidad ¿Sabes? Y si tú no puedes hacer eso Hay que dejarle ir Y tranqui Si una persona te quiere Mucho No significa Que otras personas No te van a querer igual Hay muchas personas En el mundo Hay que dejar ir Y Abrirnos a conocer Más gente Yo que sé O sea Yo igual pensaba Wow Esa persona es buena Debe estar con ella Y no No porque una persona Sea buena Te rete muy bien Significa que debas Estar con ella No está bien Forzar tus emociones No lo hagas Hasta el final Te hace daño Y haces daño A la otra persona O sea Haces daño doble Ya estoy Bueno Yo me siento radiante ¿Ok? Siento que Mi piel Me la va a agradecer después Pero Esto sería todo el video Me ha gustado mucho Hacer este skin care contigo Y chismear Platicar Y todo Así que también Es tu oportunidad Para que me cuentes Todo lo de tu vida Porque Yo habré nacido Por mi madre Pero muero por el chisme No tendré la solución Para todos tus problemas Pero Me encanta chismear Así que si deseas Puedes comentarlos O sea Dejarme un comentario Y voy a tratar de responder Todos los comentarios que pueda Fin de semana santa Ya que es feriado Voy a estar ahí respondiendo Ojalá suba este video En semana santa Voy a tratar ¿Ok? Voy a tratar de editarlo A la velocidad de la luz Y si es la primera vez Que vienes a este canal 1, 2, 3 Fuck it Suscríbete Si quieres Les quiero mucho 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 Gracias por pasarse Por acá Gracias por quedarte Hasta este segundo Si te quedaste Hasta este segundo Comenta Haku es el mejor Así sé que te quedaste Hasta ahora Te mando muchos abrazos Muchos besitos Que tengas un excelente día No te olvides Que tú siempre eres Lo primero Si Elígete siempre Ahora si Chao Un besito y una flor Haku mamá No puede jugar ahora ¿Si? Mi amor ¿Qué dices Haku? ¿Qué? ¿Que no se salten Los anuncios? Si Muy bien Si